Hola, buenas, soy Albert Palomar, este es el canal de Avira Mastudi y hoy os voy a hablar de conversores. Un vídeo al que le tenía muchas ganas porque es un tema que hemos comentado mucho en el canal, en mensajes que me habéis enviado y creo que hay un poco de paja mental con el tema este y me gustaría mucho aclarar cosas, diferencias entre un conversor y una interfaz de audio, ventajas e inconvenientes de cada una de las cosas, pero te voy a hacer un super spoiler. O sea, tú quieres, necesitas, quieres un conversor, ¿no? Porque lo has visto que los estudios Pro tenemos un conversor. Te voy a hacer el spoiler. ¿Necesitas un conversor, sí o no? No, no lo necesitas. Al final del vídeo te voy a contar por qué no lo necesitas, pero si te quedas te voy a contar un poco más acerca de este tema tan controvertido. Para empezar, diferencias entre una tarjeta de sonido, un interface de audio y un conversor. Básicamente, un interface de audio es un todo en uno. Es una caja que tienes entradas de audio, salidas de audio, tienes entradas y salidas digitales para expandir este interface con un conversor o con otras cosas. También tienes entradas y salidas MIDI, también tienes entradas y salidas de auriculares. Algunos llevan DSP, que como he comentado en muchos vídeos, yo no soy muy fan de los DSP, pero bueno. Y son unas cajas todo en uno. En cambio, un conversor solo hace una cosa. Bueno, dos cosas. Bueno, depende del conversor. Algunos hacen una, otros hacen dos. Luego te lo hago. Te explico por qué. Ventaja principal que tiene un conversor respecto a una tarjeta de audio. La ventaja principal es la calidad de sonido, la definición. ¿Por qué? Porque es una caja que solo hace una cosa. Convierte la señal de analógico a digital o de digital analógico. Solo en una caja con una fuente de alimentación. Una tarjeta de sonido, por X precio, tienes una caja que hace muchas cosas y dentro de esa caja hay muchos componentes. En un conversor solo hay o entrada o salida, o entrada y salida. Aparte de las mejoras del tema de calidad de sonido, el tema del rango dinámico. Con un conversor siempre tendrás bastante más rango dinámico que con una interface de audio. ¿Qué es el rango dinámico? Pues el rango dinámico es la distancia que hay entre el sonido más flojo y el más fuerte que puede entrar en el ordenador, sea digital, o salir sin distorsionar. Generalmente un interface de audio de Home Studio, pues tienes un rango dinámico de a lo mejor 110 decibelios y con un conversor puedes tener un rango dinámico de 120 o más decibelios. O sea, son 10 decibelios más. ¿Y esto en qué nos beneficia a los estudios? Pues nos beneficia en que podemos apretar mucho más los previos, podemos apretar mucho más los compresores y sin llegar a distorsionar digitalmente. Y esta ventaja que tienes en la entrada, que tienes una entrada más definida, más limpia y con más rango dinámico, también la tienes a la salida. Tienes una salida a monitores, pues ya con mucha más definición, bueno, mucha más, mucha más lo vamos a ver después. Con más definición, con más rango dinámico y son ideales para masterizar. O sea, si tú quieres llegar a masterizar profesionalmente, sí o sí necesitas un conversor y unos buenos altavoces y una buena sala. Pero un conversor lo necesitas. Como os he comentado antes, dentro de los conversores hay tres tipos. A los más polivalentes, que son como el que tengo yo, que tiene entradas y salidas. Tienes entradas top y salidas top para hacer lo que quieras en el estudio. Pero hay otros conversores que solo tienen entradas y otros que solo tienen salidas. Evidentemente, estos segundos son más económicos o no, depende del modelo y la marca. ¿Qué aplicaciones tienen estos tres tipos? Por ejemplo, en mi caso, el conversor que tengo es el Mitec 8x198. Es un conversor donde tienes ocho entradas top y ocho salidas top. Es un conversor que mucha gente cuando salió estaba pensado en mastering. Para gente en estudios de mastering que querían la salida lo mejor posible para los monitores y tener ocho entradas para poder entrar stems, también tener un sumador o para poder conectar diferentes cacharros. Pero es un conversor que al tener ocho entradas y ocho salidas, a mí me sirven las ocho entradas para grabar y las ocho salidas. Dos, las mando a los monitores para poder mezclar y masterizar. Y las seis salidas que me quedan, las mando a auriculares, las mando a una caja de ream, las mando a gacharros, a diferentes cosas. Por ejemplo, si tú tienes un estudio dedicado única y exclusivamente, o casi única y exclusivamente, al mastering o a la mezcla, pues a lo mejor si quieres comprarte un convertidor o un conversor, a lo mejor con uno que solo tenga salidas, ya está, no necesitas uno con entradas. Por ejemplo, si solo haces mastering con un conversor de dos salidas, pues ya vas súper bien. O al revés, si tú por ejemplo te dedicas a grabar, mezclas tus canciones, pero casi siempre lo llevas fuera a masterizar, pues a lo mejor con un conversor solo con entradas ya te sirve, ¿no? Porque, a mi entender, y aquí vamos un poco al final, a la explicación final de por qué creo que no necesitas un convertidor, porque no tiene mucho sentido gastarte mucho dinero en un convertidor, porque valen mucho dinero, si tienes unos monitores sencillos de home studio, porque el cuello de botella, o sea, tienes una salida muy buena que va a parar a unos monitores que no tienen una definición muy buena. O sea, el convertidor en salidas ha de estar acorde a los monitores que tienes en tu estudio. Ahora te voy a comentar unos cuantos convertidores que hay en el mercado, los que, a mi entender, pues me gustan. Yo recomiendo mucho el que tengo, el Mitec, sobre todo si como yo puedes conseguir algún chollo de segunda mano, por eso, porque tienes ocho entradas top para grabar, pues, de todo, y ocho salidas top. Antes, una cosa que no he dicho, si estás pensando en un convertidor y el presupuesto es un problema, porque realmente es un problema, porque son cacharros que valen pasta. También hay convertidores que tienen dos entradas, y aunque tú grabes baterías, aunque tú tengas un estudio que grabas baterías y pienses, o sea, dos entradas son pocas, el noventa y pico por ciento de tus pistas están grabadas con una o dos entradas. Entonces, tú, cuando grabes baterías, puedes grabar bombo y caja o overheads con esas dos entradas de conversor top, el resto de batería lo grabas con el interface de audio que tengas, y todas las pistas que hagas después, bajos, guitarras, voces, sintes, todo, lo pasas por ese conversor. Y aquí, por ejemplo, Mitec, la marca del conversor que tengo yo, que no me pagan, ¿eh? Que lo compré yo con mi dinero. Pues, Mitec, la marca del conversor que tengo yo, también tiene una versión reducida del que yo tengo, que es una versión con dos entradas y una versión con dos salidas. De hecho, antes de comprarme el mío, estuve pensando de comprarme, pues, primero, por ejemplo, el de dos entradas, así, en el 90% de pistas, tú ya tienes las entradas, y luego, en un futuro, comprarme el de dos salidas, ¿no? También es una cosa que podéis hacer, el de dos salidas para las mezclas. De los conversores que están ahora en el mercado, voy a comenzar un poco por arriba, los dos que yo más recomiendo, el que me gusta mucho es el Lynx Aurora 16, porque tienes 16 entradas top, 16 salidas top, y funciona con USB. Yo, en mi caso, necesito tener la RME UCX para conectar el conversor al ordenador. ¿Por qué? Porque el conversor que tengo solo tiene, como la gran mayoría, salidas y entradas ADAT. Entonces, necesito un cable digital que vaya con el ADAT a la tarjeta de sonido para ir al ordenador. Pero el Lynx Aurora 16 canales, que vale una pasta, este va por USB. Y solo con un rack tienes 16 entradas y 16 salidas top. Otro que, entre comillas, recomiendo es el Antelope, porque ya os digo, que tengo una relación un poco amor-odio con Antelope sin haber probado Antelope. A lo mejor algún día, pues me dejan uno o me acabo comprando uno, y me cayó la boca de todo lo que he dicho de Antelope y de su funcionamiento, porque estoy súper enamorado del rendimiento de la RME a nivel de drivers y todo. Pero hay el Orion 32 Plus, o sea, el último Orion que han sacado, que tiene 32 entradas y 32 salidas, que este lo recomiendo solo si tienes dos cosas. Una, si grabas sí o sí con una mesa de mezclas de 24 o más canales, que dices, o sea, quiero tener muchas entradas y muchas salidas para poder mezclar con la mesa. O si tienes muchísimos cacharros y dices, pues quiero conectar todos los compresores, ecualizadores que tengo. Si no, a mi entender, es un conversor que no vale la pena. O sea, si tú tienes un estudio sin mesa de mezclas, ¿vale? Y no tienes un montón de cacharros, o sea, no tienes más de dos compresores o más de dos ecualizadores, a mi entender, es un cacharro que te has gastado una pasta o te vas a gastar una pasta y no le veo mucho sentido. Solo le veo sentido, ya te digo, si tienes muchos cacharros o una mesa. ¿Por qué? Porque de las 32 entradas y salidas, ¿qué vas a utilizar? Grabando baterías, 12, 13, ya está. Y mezclando dos, o sea, tienes un cacharro que estás aprovechando el 20%, ¿no? Creo que es mejor estos 2.000, 3.000 euros que te has gastado, gastártelos en un conversor que sea más bueno, con 8 o 16 entradas. Y ahora voy a lo que más, más recomiendo si realmente estás pensando en comprarte un convertidor, es un Apogee de segunda mano. O sea, hace 10, 20 años, los conversores Apogee eran los top que estaban en todos los estudios y el 99% de discos que te flipan de hace más de 10 años están grabados con estos conversores, suenan muy bien, valían una pasta, no recuerdo, pero a lo mejor en su momento valían 3.000, 4.000 euros o más. Y como es una cosa que teóricamente se ha quedado anticuada, la gente los está vendiendo de segunda mano tirados de precio. O sea, te puedes encontrar Apogee, el de 8 o el de 16, pues 600 o 700 euros. Y es un auténtico chollo. O sea, prácticamente gastándote 600 euros vas a tener casi casi la misma calidad de sonido o la misma o más calidad que comprándote una Aurora de 32 que vale 3.000 euros y es que están bastante a la par. Si alguien saldrá diciéndome, no, yo es que no se escucha, están a la par y discos brutales que todos tenemos en casa están grabados con esos conversores y se están vendiendo de segunda mano por cuatro duros. Íbamos directamente a la vena. ¿Por qué he empezado? O sea, ¿por qué estoy hablando de convertidores o conversores y te estoy diciendo que si tienes un home studio no te lo compres? Muy sencillo. Hice un vídeo que si no lo has visto, míralo, que creo que es el vídeo más importante que he hecho nunca, uno que se llama la cadena de audio, que habla sobre la cadena de audio, que es básicamente pues todos los elementos que van desde el músico hasta el disco, ¿no? Son una serie de elementos que han de estar equilibrados. Entonces, si tu estudio no está súper equilibrado, si no tienes una sala que suene bien, unos monitores definidos que suenen bien, es una tontería gastarte pasta con un conversor. Porque es que casi no vas a notar nada, porque de hecho la diferencia es poca. O sea, por eso os he dicho antes que había mucha controversia, ¿no? Porque la gente ve pues una tarjeta de sonido, una SSL2 que vale 300 euros y ve una Aurora que vale 3.200 euros que vale 10 veces más y muchas veces la gente se piensa que un conversor suena 10 veces mejor que una interfaz de audio. No, a lo mejor un 5, un 10%, un 15% como mucho. La verdad es, la verdad es que por ejemplo, hace unos meses en el estudio tuve que sacar el conversor, bueno, se lo dejé a un colega por una historia, y tuve que hacer unas mezclas con la RME y uff, bueno, cuando te acostumbras a algo, volver un poco atrás, pues se nota. Pero si tienes un home studio, yo creo que está bien que conozcas todo lo que te he explicado de los conversores, empieces a darle vueltas, pero hasta que tu estudio no esté más pro, hasta que no tengas tu cadena de audio equilibrada, no tiene sentido que te gastes pasta en un conversor. Y si no vives de esto, yo creo que es el primer cacharro que uno se tiene que comprar cuando ya vive de esto, ¿no? Cuando tú te profesionalizas y quieres diferenciarte del colega que tiene un local con una tarjeta de sonido y empieza a grabar, cuando tú dices, no, yo quiero vivir de esto, pues es un plus, ¿no? Porque ya es una calidad, ¿no? Y nada, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que si te ha gustado, pues si no estás suscrito, que te suscribas al canal y le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que saca un vídeo. Y hasta la próxima semana.